Esencia política es vivir todos los días de la vida actuando según lo que uno lleva en el corazón, según lo que uno cree. Yo vengo de una tradición política donde ha habido mucho sufrimiento, mucha persecución, porque ser independentista en Puerto Rico era un delito. En todos los partidos hemos tenido gente presa. La diferencia es que los populares y PNP van a la cárcel por pillos y los independentistas vamos por patriota.